Vamos que equipo tenemos en el día de hoy y abel frágil épico y abel sin nadie Destruye la plataforma le vamos a destruir es las estas sí ¿Ha visto lo que tenemos detrás flow eso no será no no puede ser que sí que lo es un chicle de fresa pero pero que es esto Esto no vale para nada tío si esto lo han puesto aquí por poner lo han puesto por poner Bueno que haces no lo tires que sí que lo han puesto por poner que viene por aquí que viene por aquí Vamos el huevo de abel Ahora que pasa ahora pasa que vas a morir sí y tanto hemos ganado la primera ronda vamos Vamos le he dado una le he dado una Venga le voy a cambiar de coche Uy 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 ha visto cuánta explosión ¡Eh que eso no se puede abel! No abel si que va solo se puede cambiar Pero solo una vez Oye abel espera un momento que quiero probar una cosa No 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 A ver pruébalo otra vez No no pasa nada ¿Otra vez? Tengo una pantalla fluetil ¿Qué? Tengo una pantalla fluetil Me pica Pues que te piques ¡Vamos! No puede saltar porque le meto un misilaco ¡No! ¡No! ¡Curre Flau aprovecha ahora! Ahora que está inválido Sí ¡Uf! Vamos ¡Ese! ¡Oh! ¡Que buena esa! ¡Madre mía! Me ha dado en... Dos laterámen Vale que viene que viene ¡Eh! Que buena que buena Ahí llegamos ahí no llegamos ¿no verdad? Como me bailan Mira mira que misilaco este más importante ¡Oh! ¡Que te mata! ¡Uy! ¡Lo ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Qué pringao! ¡Se ha matado! ¿Qué ha pasado? Pero le he dado a Abel ¿no? Creo que lo he matado ¿no? ¡Que he ganado! ¡Que he ganado! ¡Que he ganado! Pero... ¿Que ha pasado? Me gustaría saber a mi ¿Mores? Le estaba... Le estaba disparando a Abel Pero en plan... Disparándole no hacia abajo Sino en plan en recto Y he reventado yo ¡Se ha suicidao! Pero que estaba disparándole en recto No hacia abajo ¡No puede ser! ¡No se que ha pasado! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que esto se ha bugueado! ¡Ni jefe ni nada! ¡Que jefe ni que jefe! Esto está bugueado Aquí exijo la repetición Vale Chicos empezamos la actividad de nuevo Cortamos el vídeo Y empezamos Y aquí no ha pasado nada Madre mía yo no se que leches ha pasado tío Ya sabéis que vosotros no podéis cambiar... No 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 Nosotros solo tenemos cinco cambios Cada uno ¿no? Eso Eso Vale Eso Eso Ha dicho que si eh el flow ¡No! Escuchame Primero, primero, primero Lo que tenemos que hacer es acabar con él Primero Si, si, si Eso es lo que tengo pensado desde el principio De hecho es que lo voy a matar con el primer salto ¿Pero habéis visto que hay aviones? Si Es para que lo cojas ¿Y no sabéis cargar ninguno? No Dale al triangulo y te montas en ellos Mira, mira Tomad por culo Vale Voy a coger este De color Muy zoco Es este color ¿No apareces tú en un coche en un sitio muy raro? Yo no Yo aparezco en lo de los coches Vale, vale Woo-hoo Están con alguien Hasta luego carago Es tonto O seaICK Perdón Pero escucha Pero vamos a ver Vamos a ver A ver si Es justo no lo sí Escucha A ver si voy a tener que bajar del coche y darte un pá Vaya tela, vaya tela Que compañero Pero porque va solo por mi El maldito tigre Porque estoy en el agua, zoco Porque está normal Cojo un avión Mi compañero se va a nadar No, no, eres tú que me ha tirado, mierda seca Mira que se puede subir Que se va a poder subir Pero callate ya Si se puede subir El caso aquí es quejarse, de verdad, eh No, me he vuelto a caer yo también ¿Has tirado el avión? Si, pero me he caído yo Que te ha liado, no subas Ya, 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 ahora lo entiendo todo Ahora lo entiendo para que era el avión Ahora te cuadra, eh Si, 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 eh Mierda, tío Echa el cara a mierda Echa el cara a mierda Ya sepa que sirve el avión, pero que cabrón es que soy Madre mía ¡No! Tú, 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 a mí me queda un tiro, eh A mí un tiro más y me deja listo ¡Cámbiate el coche! Que no se puede... ¡Ojo! ¡Pum! ¡Uy! ¡No! ¡Me he caído como un gilipí! ¡Ah! ¡Gilipí! ¡Mira, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡NF! Pero, tío, ¿qué me estás contando? Si os he estado dando un dajón Sompas y todas más bondas ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si, si, si nos manca Si deberíamos de ir 2-0, tío Me llama Manco cuando soy el que ha creado este videojuego ¡Orfa! Pero si deberíamos de estar 2-0, tío ¡Cago en todo, tío! Pero que 2-0, pero si te has suicidado Melón ¿Qué dices, melón? Melón de jamón Los dos, ¿os habéis suicidado los dos? Que a mí se me ha bugueado Yo exijo una responsabilidad, ¿eh? Por favor, Flow Relájate un poquito, ¿eh? No, no, me relajo Relájate, porque... A lo mejor pillas ¿Qué vas? A ver, ¿sí? ¿Cómo pillo? A ver, ¿cómo pillo? Pues sí, porque voy a ir a tu casa y te voy a reventar ¡Madre mía! ¿Qué ahora le quiere pegar? ¿Qué ahora? ¿Pero qué va? Pero si no se mueve para nada Madre mía lo que le ha dicho Chabal Chabal Zoco ¿Qué, compañero? Pegame un puñetazo No, te voy a pegar 2 No, y a ver si llego al avión y me subo y lo mato Ah, vale, vale Es que yo me voy a tirar al agua y voy a matarlo Eso se puede hacer No sé Pero estaría muy guapo, ¿eh? Estaría supercaddy A ver, igual sí, ¿eh, Flow? Inténtalo, inténtalo Jo, 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 jo No nos acerquemos tanto porque al final... Mira esa que buena ¡OJO! ¡Poo! Mira, mira, mira Doble, doble bufón Flow, flow, flow Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Vale Está acabado Está acabado Sí, sí, está acabadísimo Pero es que ya ha perdido ¡Sí, por este sitio! Mira, mira, que me voy Que os den por el culo Me voy de aquí ¡Eh! Le va a salir que está fuera del rango Sí Me voy de la vida moderna Al agua Ahora va a venir nadando ¡Vaya misilaco! Al agua, patitos Pero, pero, ¿qué hace? Vamos, que me voy para arriba ¡Corre, corre, Flow! ¿Verdad? No lo sé Madre mía, que hostia me ha dado No, 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 no lo ha dado No, no, no lo ha dado Impresionante Está aquí arriba otra vez, ¿eh? Sí, sí, pues va hasta abajo ya mismo No sé si cambiar de vehículo ya Vale Voy a aguantar un lado Voy a aguantar uno Sí, yo aguantaría otro rulo Ya ves tú Que hostia se va a meter ¿Y cabrón? Esta es buenísima ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿La habéis visto? Sí, sí ¿Ha visto tú esto, Abel? ¡Qué cabrón! ¡No me ha liado! Pues mira esa No sé, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Nos está liando una aquí que... No sé? ¡Ojo! ¡Uy, qué buena! Es que si se la come ¿A ver esta? No, no, no Esa ya no, esa ya no Está cambiando de coche Estoy cambiando de coche Vale, vale, vale Cuidado, eh, Flo Está chocando de cambios Vale, voy a ver si está al acierto Ojo, ojo, ojo No Ha fallado, pero como si fuera es un ayer ¿Y esta? ¿Eh? ¡Ahora! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Vale ¡Vamos! Vale, vale Esta vez se la vamos a hacer Tío, pero otra vez Que pesado por ahí ¡Ha volcado! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡A por los volcados! ¡Uy! ¡Que me he rozado el culito! Vale ¿Le he dado? No No Ya Pero tío, por favor, o sea ¿Vale? ¡Uy! ¡Uy! ¡Los bombarderos! ¡Míralo! ¡Se ha quedado en la cama! ¡Qué buena! ¡Joder, joder! Vale, se va a quedar sin coche a este paso, eh Sí Sí, sí Se va a quedar Se va a quedar como esa Manera de liarme, tío Es que vaya vuelta Vaya giros Vaya a todo, eh ¡Uy! Casi, casi Esa parecía buena, eh Vale Venga, vamos, vamos Que nos vamos Vamos, Abel Esta se la va a llevar Esta se la va a llevar In the face Pues, in the face ¿Vale? ¿En el aire? ¡Vo! ¡Vo! ¡Sí! ¡Pum, pum, pum! ¡Toco arrasado! ¡Toco contón! Y el toco se ha caído, ¿no? No No, me he tirado Se ha tirado ¡Y vamos! Ahora hace justicia Ronda ganada Vale, vale, vale Ya tendríamos el 3-0 Abusones de mierda Perfecto, abusones, abusones Abúsame el Abúsadora ¿Pero qué está pasando? Vale, a ver ¿Quién ha sido ganador entonces? Yo ¿Yo no? Yo Yo no Yo tengo un yo-yo ¿Pero por qué nos insulta Si no hemos hecho nada, nada más que ganar? ¿A que la seca? ¿Qué dice? Zapato A mi es la seca Madre mía Flo, vamos a ganarle Y que Eres un mierda seca, que no te enteras Y que acabe este sufrimiento ¿Has dicho mierda seca? A mi es la seca O eso, que se la seca el aire, dice Ay, que se me seca todo Madre mía Voy a coger un Un insurgen Abel Que pilla mucho con tu personalidad, ¿eh? Abel, no es capaz de tirarte aquí abajo y matarlo No puedo Mira Abel, esto pega mucho contigo, ¿a que sí? Míralo, si es que me hace bucar, que si solo va por mí Se me acaba de pegar el mismo misilazo, ¿qué dices? Pero si os acabo de dar la vuelta ¡No, zoco! ¡Uy! Vale, vale Uy, de aquí, uy, de aquí Vale, ya la quiero liar Perfecto Cagarrutis Vamos, que me suicido, ¿eh? Que estoy que no suicido No, tienes huevos ¿Cómo es el suicidio? Va a ser un banco A ver, por favor Vale, buena esa, Flow Atención, está mejor todavía ¡Atención, la del lío! ¡Le he dado! ¡Se ha quedado colgado! Me ha matado, me ha matado ¡Sí! ¡Chócala, chócala! ¡Pum! Me ha rozado con una rueda, tío Increíble Y le había metido un rpejazo Que te había dejado, vamos, los ojos puentos De nada, ¿eh? Increíble espectáculo que hemos ofrecido, ¿eh? ¡Puah! Increíble y lamentable ¿Qué? ¿Dos para uno? ¿Qué? Y encima se suicida el per... Parguela, Jesús No, parguela Parguela tú, ¿eh? A mí no me da... Parguela, ¿eh? Parguela Parguela